¿Qué tenemos allí? Abandonado allí Preso como un animal Como un animal feroz Así las cosas la verá más fiera ¿Dónde está? Tu cita que se viene y va Y tu sombra va detrás Y hordas de notables son Los secretos para ser Un negocio tan pequeño y simple ¿Cómo vas? Un toque por si las moscas van Y otro toque por si vas a entrar Ya no hay tiempo de lamentos Ya no hay mal Un sueño con Luis María Vuelto cuando me decía Vuelto cuando me decía Cada día veo menos Cada día creo menos Cada día veo menos Creo Menos 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 Un toque por si las moscas van Y otro toque por si las moscas van Y otro toque por si vas detrás Y otro toque por si vas detrás Ya no hay mal Ya no hay mal Ya no hay mal Ya no hay mal Y un saludo El saludo Al saludo No hay mal